Buenos días con todos. Hoy voy a hablarles un poco acerca de retinopatía por cloroquina e hidroxicloroquina. Este tema me pareció interesante tocarlo ya que estamos en medio de esta pandemia en la cual se están tratando de organizar algunos tratamientos novedosos que nos puedan ayudar en cuanto a disminuir la replicación del virus o en su defecto disminuir la tasa de complicaciones o enfermedad severa que se puede generar producto de esta infección viral. Aquí primero les traje una imagen. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Pregunta abierta al público. ¿Y yo puedo responder, Pablo? Puedes responder, porque nadie más va a responder, creo. Bueno, y tono. Es el árbol de la quina. Excelente. Entonces, este es el escudo de armas del Perú. En la imagen superior izquierda hay una vicuña, que es uno de los animales, digamos, característicos o emblema del Perú. A su derecha está el árbol de la quina, como lo dijo el doctor Berrospi. Y abajo está la cornucopia, que creo que es algo que ustedes ya conocen porque en el escudo, me parece que en el escudo colombiano y en algunos otros escudos de Sudamérica también está. Y pues básicamente simboliza la bonanza y, digamos, la cantidad de oro que tienen estos países y los prolíferos que son en eso. Entonces, en cuanto al árbol de la quina, lo quería traer porque botánicamente se conoce a esta especie como chinchona o cinchona. Y este es un árbol o un arbusto originario del Perú. El árbol pertenece a la familia de las rubiáceas y comprende 17 especies afines. La quina, que también se le conoce como el árbol de la quina o el árbol de la cascarilla, incluida simbólicamente en el escudo nacional como símbolo de la riqueza natural, es característica en la flora de la ceja de la montaña hasta niveles superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y de su corteza se obtiene una sustancia, que ya vamos a ver, que se llama la quinina, a cuyas virtudes febrífugas, que quitan la fiebre, se debe que la planta fuera considerada uno de los mayores tesoros de América. El término chinchona, lo primero fue acuñado por Carl Nilsson Linné, un botánico sueco en 1742. Y la palabra chinchona viene de estos dos personajes. Uno es don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, quien fuera el cuarto conde de Chinchón, una provincia de Madrid, y quien fue luego nombrado por Felipe IV el decimocuarto virrey del Perú. Y a su mano izquierda está la condesa, su segunda esposa, la condesa de Chinchón, que fuera la virreina del Perú desde 1629 hasta 1639. Se llama Francisca Enríquez de Rivera. Entonces, aquí hay una historia bastante particular y bastante interesante, ya que doña Francisca tuvo malaria, y don Luis Jerónimo Fernández, muy desesperado, y ya que la medicina occidental, médicos traídos de España a Lima para tratar de curarla, no ataban ni desataban. Entonces, recibió el consejo de un cura jesuita que había visto a los indígenas, a los pre-incas y a los incas, tratar a esta enfermedad que se conocía en ese momento como las tercianas, las fiebres tercianas, con la cascarilla o el árbol de la quina. Entonces, le prepararon un brebaje, probablemente a base de vino, con esta molienda del árbol, y luego, milagrosamente, a la semana, doña Francisca estaba prácticamente curada. Mucho se habló en el Perú sobre esta tradición, inclusive Ricardo Palma, un escritor, historiador muy famoso peruano, escribió una anécdota sobre los polvos de la virreina en su libro Tradiciones Peruanas. Fue Robert Talbot, un apotecario inglés, en 1677, que luego de recibir información acerca de este tratamiento en las Américas, pudo curar al rey de Inglaterra, Carlos II de Paludismo, y en 1680, nada más y nada menos, que curó al delfín, el hijo de Luis XIV de Francia, con el uso del córtex peruano, que se iba a conocer posteriormente en el London Pharmacopeia. Una pequeña línea en el tiempo para más o menos ubicarnos, antes de 1820, se ponía a secar esta corteza del árbol, se molía y se mezclaba con vino, se daba a los que padecían de paludismo en ese momento. A partir de 1820, se aísla por primera vez la quinina, ya como alcaloide derivado de esta cáscara o de esta corteza del árbol. Y fue Pierre-Joseph Pelletier y Joseph Vienamecaventut, que fueron unos científicos franceses quienes aislaron por primera vez este alcaloide, de la corteza del árbol. En 1918, se logra sintetizar en el laboratorio las moléculas de quinina y de quinidina. Estas son las dos moléculas que se aislaron en ese momento. A partir de 1934, el científico alemán Hans Andersack, mientras trabajaba para Bayer en Alemania, descubre la cloroquina, que él llamó la resoquina. En medio de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente los alemanes no podían mantener la... Rodrigo, ¿cuál era la diferencia entre la quina, la quinina, la quina quineta, la pava, la reina y la cloroquina? Son diferentes moléculas, cambian muy poco en su conformación, pero básicamente son alcaloides. Ambos alcaloides están presentes en la corteza del árbol de la quina. Básicamente cambian unos enlaces covalentes que tienen a nivel de algunas moléculas especiales y que le confieren algunas propiedades específicas a cada uno. Vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Básicamente la cloroquina es la quinina con un átomo de cloro unido a la molécula, la cual le confiere algunas propiedades distintas, sintéticas, ya sintetizadas en un laboratorio que pueden producir más penetrancia a nivel de las células. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bayern pasa a la fórmula a los americanos, quienes lanzan la fórmula y le ponen de nombre Aralén, por la cloroquina. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, la OMS en 1949 lanzó como primera línea de tratamiento antimalárico la cloroquina y el DDT, el diclorodifenil-tricloroetano, que se trataba para erradicar los vectores. En 1950 se logra sintetizar un derivado hidroxilado de la cloroquina, se pone una unión hidroxilo a este átomo de cloroquina, y lo que le confiere un 40% de menos toxicidad que la cloroquina. Entonces vamos a ver que la hidroxicloroquina y la cloroquina van a ser los pilares fundamentales del tratamiento antimalárico. Aquí tenemos las dos moléculas. Básicamente este es un grupo de las cuatro aminoquinolinas, que es este grupo de aquí que podemos observar acá, y una serie de cambios en las ramas laterales de las cadenas le confieren propiedades distintas a cada una. Aquí hay una unión hidroxilo y esta no la tiene, lo cual le confiere unas características especiales. Vamos a ver un poco de farmacocinética de ambos. La hidroxicloroquina se administra como sulfato y la cloroquina como un fosfato. Ambas son bases débiles o alcalis débiles que le van a conferir alguna serie de características que vamos a ir viendo más adelante. Ambas se absorben en el tracto gastrointestinal superior y tienen una vida media larga de 40 a 60 días por su amplia distribución tanto en el intra como en el extracelular. Por ser una base débil, estas se van a acumular en vesículas ácidas, como son los lisosomas. Y vamos a ver que esta es una de las características principales y fundamentales para entender el mecanismo de acción, tanto en el paludismo como en otras enfermedades, ya sea reumatológicas, inclusive en el mecanismo de acción de la afinidad por el epitelio pigmentado de la retina. Tiene una predilección fuerte por la melanina, por eso es que se cree que esta molécula, la cloroquina y la hidroxicloroquina, tienen un efecto tóxico a nivel del EPR y los fotorreceptores y también confiere algunas propiedades específicas para algunas enfermedades de la piel. La depuración renal se ve disminuida. Cuando la depuración renal está disminuida, aumenta evidentemente la biodisponibilidad en la sangre porque su forma de eliminación es básicamente renal. En cuanto a las interacciones farmacológicas de la cloroquina y la hidroxicloroquina, ambas son sustratos para enzimas del citocromo P450. Entonces es muy importante tener en cuenta que otras drogas actúan en diferentes enzimas del citocromo P450 para evitar tener complicaciones e interacciones graves, reacciones adversas al medicamento. Entonces, por ejemplo, tenemos que aumenta en cuatro veces la concentración de la digoxina, aumenta la concentración de metoprolol, va a tener un riesgo de prolongar el intervalo QT, lo cual tenemos que tener muy pendiente en pacientes que ya toman medicamentos antiarrítmicos que puedan inclusive aumentar más o prolongar más este intervalo. El tamoxifeno aumenta el riesgo de toxicidad retiniana por la cloroquina y por la hidroxicloroquina. Y esto es algo muy importante que vamos a tener en cuenta al estadiar nuestros pacientes en si tienen riesgo o si no tienen riesgo de tener una retinopatía por cloroquina más adelante. Va a disminuir la absorción de metotrexate y va a aumentar la de la ciclosporina, que son medicamentos que generalmente se dan también en pacientes con enfermedades reumatológicas como lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide, los cuales tenemos que estar muy pendientes ya que pueden generar alteraciones o interacciones farmacológicas con los mismos. Algunos mecanismos de acción para entender un poco cómo funcionan estos fármacos a nivel celular. Primero empecemos con la primera indicación que tuvo la cloroquina y la hidroxicloroquina como antipalúdicos. Entonces, el parásito se llama plasmodium. Hay distintos, pero los que generan mayor enfermedad en los seres humanos es el plasmodium falciparum y el plasmodium vivax, que son transmitidos por un vector, por un mosquito que se llama el anófeles. El parásito tiene un ciclo intraeritrocitario de multiplicación y luego de destrucción de los glóbulos rojos. La cloroquina va a actuar en el ciclo del parásito cuando está intraeritrocitario. Y esto se denomina esquizonticida. Entonces, la cloroquina y la hidroxicloroquina son esquizonticidas intraeritrocitarios. Este es el, digamos, el mecanismo de acción. Entonces, tenemos un glóbulo rojo en el cual en su interior tiene un parásito, el plasmodium. Este plasmodium tiene en su interior una vacuola que es como si fuera la boca de este parásito. Entonces, básicamente lo que va a hacer es va a captar la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo flotando por aquí, la va a captar, la va a meter dentro de esta vacuola de comida y va a generar aminoácidos, ferriprotoporfirina 9, que es tóxica, y a través de una serie de unas reacciones visosomales va a producir hemozoína, que es la ferriprotoporfirina, pero estabilizada, polimerizada, la cual esta va a poder ser tolerada por el plasmodium. Entonces, ¿cómo funciona la cloroquina? La cloroquina entra a esta vacuola, aumenta el pH, esto es ácido, esta vacuola de comida es ácida, entra a la cloroquina al ser una base débil, aumenta mucho el pH y elimina esta polimerización de la ferriprotoporfirina 9 a hemozoína. ¿Qué hace? Aumenta los niveles tóxicos de esta ferriprotoporfirina y, por ende, mata al parásito intracelularmente. Entonces, este es el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina y la cloroquina como antipalúdico. Hay otros mecanismos de acción. Luego de conocerse que este fármaco actuaba como antipalúdico, se fue conociendo durante la Segunda Guerra Mundial que los soldados que tenían, que padecían de lupus, empezaban a tener menos recaídas de la enfermedad y menos picos, digamos, de actividad de la enfermedad. Entonces, se empezó a estudiar mucho el efecto inmunomodulador que tiene la cloroquina y la hidroxicloroquina en enfermedades reumatológicas. Entonces, ¿qué podemos entender sobre este efecto inmunomodulador? Que básicamente, existe un tropismo, una afinidad muy grande de las moléculas de hidroxicloroquina y de cloroquina hacia los lisosomas. Los lisosomas, como acordarnos un poquito de la función celular, son los que se encargan de fagocitar detritus celulares, ya sea intracelulares o detritus celulares o antígenos que van flotando por fuera de la célula, los cuales son captadas por los lisosomas y luego procesadas para formar antígenos. Por ejemplo, en las células presentadoras de antígenos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos fármacos? Van a inhibir la función lisosomal aumentando el pH de los lisosomas. ¿Se acuerdan que les dije que los lisosomas son bastante ácidos en su interior? Y estas son unas bases débiles, las cuales se unen a estos lisosomas, aumentan el pH y inhiben la función lisosomal. Entonces, al inhibir la función lisosomal, se va a inhibir la función también de los linfocitos, ya que no tienen antígenos, las células no tienen antígenos que presentar a los linfocitos, las células presentadoras de antígenos no pueden producir citoquinas y los complejos mayores de histocompatibilidad, sobre todo los tipos 2, también se quedan inactivos producto de este efecto de la cloroquina. Inclusive, también se habla de una inhibición de los toll-like receptors, que son los que también ayudan a generar toda la cascada proinflamatoria y de presentación de antígenos para luego la producción de anticuerpos por las células B. La inhibición de producción de citoquinas proinflamatorias, como ya lo había mencionado, es característica como efecto inmunomodulador y se considera la cloroquina y a la hidroxicloroquina como DIMARTS, que son básicamente drogas antirreumáticas que modifican la enfermedad. Entonces aquí tenemos un esquema para un poco entender sobre qué es esto de la autofagia y la endocitosis o la fagocitosis de antígenos o organelas de una célula. Entonces básicamente lo normal es que el lisosoma, que hayan organelas y que hayan antígenos dentro de una célula, ya sea por ejemplo una célula presentadora de antígenos, que es esta, con su membrana citoplasmática, y dentro de la célula tenemos estas organelas. Estas organelas van a formar, se van a unir a los lisosomas, donde hay enzimas, que las van a degradar y lo normal es que de este autolisosoma salgan algunas proteínas, algunos antígenos que me sirvan para poder ser presentados y desencadenar alguna función específica de la célula. En este caso, ¿dónde actúa la hidroxicloroquina? En este paso de acá. Entonces la hidroxicloroquina se va a acumular en los lisosomas, va a disminuir o va a aumentar perdón el pH haciéndolo más alcalino dentro del lisosoma y va a inhibir estas enzimas lisosomales las cuales ya no van a poder romper o presentar o discernir qué cosa le sirve a la célula y qué cosa no le sirve. Entonces toda esta cascada de unión a los complejos mayores de histocompatibilidad y la selección de antígenos se va a ver dañada o alterada por la acción de esta hidroxicloroquina. Aquí ya más a un nivel celular, tenemos una célula, esta es una célula presentadora de antígenos con sus toll-like receptors que básicamente la hidroxicloroquina también se cree que tiene un efecto de contrarrestar la unión de antígenos a los toll-like receptors. Y la hidroxicloroquina como ya les había explicado a través de los lisosomas y la inhibición de estos lisosomas van a causar de que la producción de citoquinas, la presentación de antígenos y todas las activaciones posteriores tanto de células T como células B van a estar alteradas y este es el mecanismo de acción por el cual confieren un efecto inmunomodulador para las enfermedades reumatológicas y vamos a ver que en otras enfermedades también como procesos tumorales, cáncer, también se ve este mecanismo de acción. Muy complejo pero muy claro en cómo actúa. Algunas otras acciones de la hidroxicloroquina solamente quiero que se enfoquen en esto que en las partes donde tienen las flechas rojas tienen efectos en la inflamación aguda, tiene potenciales efectos en las reacciones inmuno-inflamatorias de tipo crónicas y algunas otras interacciones celulares las cuales confieren también y pueden estar relacionadas a disminuir los sistemas pro-inflamatorios en todo el cuerpo. Aquí hay algunas dosis según algunos autores y algunos papers importantes en cuanto a cuánta o cuánta es la dosis por día que se debería dar a estos pacientes para lograr un efecto inmunomodulador lo cual vamos a ver que es interesante porque no necesariamente va acorde al factor de riesgo importante para el desarrollo de la retinopatía por cloroquina. Bueno, ¿y qué otros usos? La quinina o la quina o la hidroxicloroquina o la cloroquina. ¿Alguien sabe alguno de los otros usos que se ha dado en el tiempo a esta molécula? La tónica para la ginebra. Excelente, ahí está. Entonces, la agua tónica nació de que los ingleses cuando estaban produciendo la quinina en India empezaron a mezclar agua carbonatada con la raíz, con la digamos la cascarilla de este árbol y lograron una el agua destilar digamos así el agua tónica. la mezclaron con gin y como los ingleses son malos para tomar crearon el gin tonic. Hay otra bebida por así decirlo o algo que se conoce mucho en Perú que se llama el amargo de angostura. No sé si lo conocían pero esto es un amargo o un saborizante quizá que se usa para algunos tragos también y para dar sabor por ejemplo al pisco sabor unas gotitas de amargo de angostura y esto es fundamentalmente derivado del árbol de la quina. Aquí nuestro querido Donald Trump hablando sobre otro uso y vociferando a viento y marea del uso de la hidroxicloroquina y cloroquina para todo el mundo. Entonces sí efectivamente se ha estudiado desde antes que apareciera este novel coronavirus que el efecto antimalárico de la hidroxicloroquina y de la cloroquina puede tener cierta cabida en controlar la replicación y controlar como un efecto inmunomodulador en estos casos de infecciones virales. Se ha estudiado también en el virus de la inmunodeficiencia humana en el HIV y en las endocarditis producidas por fiebre crónica tipo Q. entonces vemos que esto se ha estado estudiando y por eso es que ahora estamos teniendo esta posibilidad faltan todavía estudios concluyentes pero aparentemente in vitro si tiene una importante digamos disminución de la replicación viral. El esquema de tratamiento que se está usando ahora para los pacientes con COVID-19 es de 600 miligramos al día por 10 días. Eso hay que recordarlo porque vamos a ver vamos a hacernos la pregunta luego de que si los retinolos o los oftalmolos en general debemos estar preocupados o no del uso y abuso de esta droga para tener o por tener alto riesgo de generar una retinopatía tóxica o retinopatía por cloroquina. Entonces aquí en uno de los estudios muy recientes se postula las diferentes formas en la cual la cloroquina y la hidroxicloroquina se pueden unir a los a los receptores de angiotensina convertidores de la enzima de convertidor de angiotensina en el pulmón y bloquear la unión de la proteína S en la capsi del virus. Esto también genera que en los lisosomas aumente el pH y a través de lo mismo disminuye la infección y replicación viral disminuye la presentación de antígenos y confiere una protección como un efecto inmunomodulador para que no se desencadene toda una cascada inflamatoria que termina siendo la fibrosis pulmonar. Entonces este es el motivo por el cual se está estudiando estas dos moléculas en esta replicación y esta expresión de los antígenos del virus. Otra importante acción por ejemplo ya ha sido estudiada en el síndrome de estrés respiratorio agudo que la cloroquina al inhibir la producción de proinflamatorios y citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma el factor de necrosis tumoral interleuquina 6 interleuquina 1 que son prácticamente los mismos que se producen en el COVID-19 con mayor importancia la interleuquina 6 tenemos que esto también es uno de los factores importantes para que se sigan desarrollando los estudios y tengamos una luz al final del túnel con el uso de estos antimaláricos. Bueno pasamos al tema de toxicidad ocular ocular porque Rodrigo una pregunta entonces cuando levanten la cuarentena las personas para ir a trabajar y protegerse del virus deberían tomar cloroquina eso se está discutiendo doctor no es algo que digamos definitivo se está hablando del uso preventivo inclusive en personal de salud pero no hay nada concluyente en este momento si bien son drogas que han demostrado una digamos ligera no tienen efectos secundarios muy grandes entonces le confieren un cierto grado de seguridad al usarlos entonces eso también hace que sea una opción viable pero no hay nada escrito digamos como norma de que la gente debe empezar a tomar apenas salgamos y se levante todo este tema de la cuarentena empezar a tomar hidroxicloroquina o cloroquina eso está en estudio y vamos a ver que nos muestran los estudios tal vez perdón este es Federico Vélez hay un médico paisa en Cali quizás el doctor Galvis a través de Andrea sepa el doctor Juan Diego Vélez en Valle de Lili perdón en Valle de Lili están haciendo el estudio profiláctico en trabajadores de la salud correcto ellos están haciendo un estudio con 200 miligramos cada 15 días pero y en población general creo que ya tienen varios cientos de pacientes involucrados en ese en ese estudio el doctor Juan Diego Vélez Londoño que es un paisa pero y es el jefe de infectología de la clínica Valle de Lili perdón ya el ministerio de salud liberó el uso de cloroquina hidroxicloroquina a los médicos en Colombia de acuerdo al criterio lo liberó hace dos días él está con esto desde hace por ahí 10 o 15 días pero ya tiene un estudio de profilaxis no es solo de tratamiento ellos tienen ya un estudio de tratamiento intrahospitalario pero están ahora haciendo un estudio de profilaxis que se hace cada 15 días con una dosis de 200 miligramos si no estoy mal creo que lo está haciendo con trabajadores de la salud ¿quién está hablando? de la profilaxis Marinel Doc ah de la Marinel ¿qué tal? no pues muy interesante pero una pregunta y el tema del alargamiento del QT y todo ese problema de los efectos secundarios a esa dosis ¿qué hay que hacer? ¿hay que hacerse un electrocardiograma o hay que hacer algo? ¿alguien sabe? o sea por eso lo liberó a criterio médico de acuerdo a los riesgos y teniendo en cuenta la prolongación del QT y el riesgo de antecedentes ese es el criterio el doctor William Uribe que es un cardiólogo también sacó un artículo de la probabilidad de que eso pasara en dosis tan bajas y realmente no tenía ningún tipo de preocupación justifica no sé quizás el doctor Galvis a través de Andrea pueda contactar muy interesante lo que ellos están presentando él presentó ha presentado como tres conferencias y hay una incluso que yo creo que la pueden encontrar en YouTube Juan Diego Vélez Londoño Clínica Valle de Lili muy interesante pues claro que sí porque estamos todos en ese cuento ahora me parece importante también recalcar que las yo estuve revisando bastante el tema y las dosis efectivas para lograr un efecto inmunomodulador y para lograr que el pH de los lisosomas que es básicamente la acción principal de estos fármacos se logre debe ser por lo menos mayor a 200 miligramos por día para mantener esta acción durante un tiempo ya que la vida media es de 40 a 60 días pero igual debe mantenerse una concentración mínima diaria de 200 miligramos para que esto tenga algún tipo de efecto inmunomodulador que es lo que básicamente se trata o se claro claro que Rodrigo hay una cosa eso es cierto para digamos un efecto ya terapéutico de tratamiento del paciente infectado con ese problema que está soltando esos que el virus está o sea que por la infección viral se está generando todo ese ambiente proinflamatorio pero en la parte profiláctica yo me acuerdo pues claro que hace muchos años que en los también en los pacientes expuestos a zonas con malaria se le daba una dosis bajita yo me acuerdo que se tomaban no me acuerdo pues cuando pero era una dosis muy bajita entonces de pronto como profiláctico tenga otro mecanismo no sé la profiláctica como antipalúdico se vea de hecho una dosis alta y luego se va bajando la dosis paulatinamente hasta mantener una dosis muy mínima pero la primera dosis es una dosis bastante alta comparada con el con el efecto que se quiere pero sí es muy interesante el tema y sería buenísimo poder conversar con el doctor pues que está haciendo este trabajo porque es algún tema es súper súper interesante en este momento estoy pidiendo el video que él puso que es como de 10 minutos con estudios y si me lo mandan yo se lo mando no sé se lo mando a Alejandro y quizás Alejandro lo pueda montar y lo puedan poner al final de esta charla voy a tratar de hacer Federico y usted tiene el contacto de él sí yo tengo un muy buen contacto con Juan Diego excelente muchas gracias nos puede dar una charla esa es la decisión de ustedes vale 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 la pena analizar incluso le voy a contar una cosa él en el video dice que antes de que ellos hubieran comenzado el estudio él y otra paisa que se llama Marcela Granados que es una de la unidad de cuidados intensivos también de la Valle de Lili compraron 230 mil pastillas de cloroquina porque ellos sabían que iban a empezar no solo el estudio sino ofrecérsela a los pacientes y empezaron un tratamiento intrahospitalario después de un estudio que se hizo en Francia que es un estudio pobre en la parte metodológica porque no tenían grupos controles y descartaron ciertos pacientes que generaban un bias muy grande pero ellos comenzaron a hacerlo y parece que han tenido él dice los resultados que se están viendo allá ellos son excelentes yo voy a tratar de conseguirlo y se los paso y quizás tú lo puedas presentar y pues miramos a ver si se puede conseguir o quizás el doctor Galvis a través de Andrea porque él trabaja en la clínica pueden ponerlo a hacer una exhala vale la pena vale la pena notar que que el efecto alcalinizador del cuerpo gracias a la hidroxicloroquina tiene un efecto de 40 días o sea que si él lo da cada 15 días 200 miligramos mantiene alcalinizado el organismo y al alcalinizar el organismo el virus que es ácido no pega puede ser una de las causas por las que sirve como profiláctico y en dosis pequeñas sí señor claro que sí perdón perdón meto la cucharada no es un efecto antiviral lo que hacen como dijo Alejandro es como profilaxis o preventivo para evitar la replicación del virus o sea acuérdense que este virus tiene una alta contagiosidad entonces lo que quieren es evitar la replicación inclusive se les da a individuos que están expuestos pero que no tienen todavía el COVID sí de acuerdo lo mismo pero distinto de pronto lo que tenemos que pues Federico sí vamos a tratar de contactarlo y hablar con el doctor Bernal aquí de la clínica él debe estar ya al tanto de eso me imagino y el doctor Juan Diego Higuera y los de medicina interna pero definitivamente es una cosa que está sonando muchísimo yo yo pude ver el video del francés que tiene que parece un científico loco yo no sé si ustedes lo han visto uno barbado ahí todo pero el tipo también está convencido de que la cloroquina fuera tratamiento ahora el problema el otro ámbito muy importante es la profilaxis a la cual todos los médicos pues deberíamos estar pues si existe la posibilidad de disponible que esté disponible para todos porque vamos a estar expuestos Juan Diego Vélez Londoño si doctor él es el hijo del doctor Fabio Vélez Montoya radiólogo de Medellín que fue a la escuela de medicina con mi papá por eso yo los conozco muy bien a ellos si señor Juan Diego Vélez Londoño doctor Rodrigo qué pena que le saboteamos la charla pero es que el tema está muy en boga porque usted lo entiende que todos estamos en el cuento entonces siga siga bueno gracias entonces vamos a hablar un poco sobre la toxicidad de este fármaco a nivel ocular vamos a ver que los reportes de toxicidad varían desde hace mucho tiempo inclusive llegando a hablar sobre ceguera total en casos de intoxicación intentos de suicidio por tomar cloroquina por hidroxicloroquina muchos efectos adversos en los cuales a nivel ocular han estado descritos desde retinopatías queratopatías inclusive formación o la posibilidad de algunos depósitos subcapsulares posteriores a nivel del cristalino en cuanto a la queratopatía se puede encontrar en algunos pacientes sobre todo en los pacientes que usan cloroquina no en los que usan hidróxicos cloroquina unos depósitos epiteliales de estas sales antimaláricas únicamente en el epitelio corneal intraepiteliales se pueden ver como de forma verticilata como se ve con el uso de aminodarona y se pueden también ver como opacidades punteadas la incidencia de esta queratopatía por digamos tóxica por los antimaláricos tiene una incidencia del 0.8% aproximadamente y generalmente son pacientes totalmente asintomáticos este a diferencia de la retinopatía por cloroquina es completamente reversible y no es una razón la queratopatía por cloroquina no es una razón para detener el tratamiento ya sea antimalárico o inmunomodulador por alguna enfermedad reumatológica se han también descrito algunas alteraciones en la acomodación como una dificultad en cambiar rápidamente el foco esto es extremadamente raro solamente han habido casos reportados con el uso de la cloroquina no con la hidroxicloroquina y no hay una asociación causal muy clara en la cual pero se han descrito alteraciones en la acomodación en cuanto a alteraciones en el cristalino se ha reportado catarata en más del 20% de los pacientes que toman cloroquina más no en los pacientes que toman hidroxicloroquina se ven pequeñas opacidades blancas subcapsulares posteriores pero a diferencia de las subcapsulares posteriores centrales estas van a ser más periféricas depósitos más periféricos subcapsulares posteriores trata de buscar imágenes pero la verdad no es tan raro que probablemente no lo documento entonces vamos a hablar ahora sobre la retinopatía cuál es la presentación que todos vamos a leer en el libro que digamos es la insignia de esta enfermedad es una maculopatía inducida por estos fármacos que va a generar una alteración en los fotorreceptores en las células ganglionares y en el EPR de la perifobia lo cual va a generar un escotoma paracentral en anillo una disminución leve o en algunos casos no disminución de la agudeza visual central es más frecuente con el uso de cloroquina que con la hidroxicloroquina el riesgo siempre va a ser dosis por peso dependiente que ya lo voy a explicar bien y el ideal es detectar esta retinopatía antes de que ya exista un daño del EPR lo cual confiere características de irreversibilidad lo cual debemos tratar de lograr con las ayudas diagnósticas que ya les voy a mostrar tratar de identificarlos a tiempo para estadiar al paciente y poder disminuir la dosis en el caso de la tenga muy alta entonces esta es una fotografía de fondo de ojo color de un ojo derecho donde se puede observar claramente esta lesión digamos perifoveal hipocrómica como un anillo que envuelve al área foveal esto es característico y se conoce como la maculopatía en ojo de buey aquí y una autofluorescencia donde vamos a ver un halo hiper autofluorescente rodeando la zona digamos foveal en la perifobia que es la presentación característica de la retinopatía por cloroquina en estados ya francos de toxicidad esto es una una campimetría central 10-2 donde nos muestra las alteraciones campimétricas características de esta retinopatía en la cual se producen estos defectos perifobiales digamos de una forma arqueada rodeando todo el área foveal algunos cambios en el electroretinograma característicos el aplanamiento de la onda B el flicker en estimulación flicker ausente o muy disminuido y en condiciones fotópicas las son tanto la onda A como la onda B deprimidas aquí tenemos un electroretinograma multifocal que nos muestra las ondas características y la actividad eléctrica del área foveal y el área macular en general donde nos muestra una alteración perifobial sectorial en el sector inferotemporal lo cual se puede en esta fotografía de fondo bajo color en realidad no se ve mucha alteración la calidad de la imagen no es buena pero en el espectro del domino CT que tenemos aquí podemos ya observar una alteración a nivel de las capas externas de la retina en la zona elipsoides donde se pierde la continuidad de esta zona elipsoides lo cual nos hace pensar que ya hay un daño a nivel de fotorreceptores y aquí en la autofluorescencia también podemos ver una zona hiper autofluorescente bordeando el borde infratemporal que se correlacionaría con la actividad eléctrica disminuida de los fotorreceptores a este nivel entonces vamos viendo que tenemos varias herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar tanto la campimetría el espectro del domino CT o el swept source OCT ahora con la tecnología más avanzada la autofluorescencia y las fotografías de fondo de ojo a color que son también ¿Y el electroretinograma para Pedro Cárdenas? Sí doctor el electroretinograma por supuesto es una ayuda diagnóstica no quise todavía meter la cucharada es decir cuando tú hablaste en la diapositiva anterior y mostraste la imagen del de la anterior la del ojo de güey fíjese que ya hay la imagen de atrófia perifobial pero el paciente todavía no se queja de visión porque la visión del paciente va a estar respetada el daño fobial está preservado o sea no hay daño fobial entonces ese es el peligro de este problema porque puede haber ya el daño perifobial y el paciente ver bien si no detenemos el uso del medicamento el daño ya va ya va va a ser irreversible y va a progresar aún suspendiendo el medicamento entonces la idea cuando hablemos del tratamiento es prevenir prevenir a que ocurra a que ocurra el daño fobial porque ahí es cuando ya la pérdida es irreversible de acuerdo lo que hablan los autores es que esta presentación que nosotros la conocemos como la presentación clásica de la maculopatía en ojo de güey ya no la deberíamos de ver o sea que esto es un estadio ya que se considera avanzado para una retinopatía tóxica entonces exactamente es valernos de los exámenes auxiliares por ejemplo las perimetrías los campímetros nos ayudan muchísimo a determinar si existe ya algún compromiso leve de de las capas de células galoneras la capa de fibras nerviosas que al final transmite todo el efecto de los fotorreceptores que se encuentran ya dañados en alguna zona el electroretinograma nos sirve es de mucha utilidad porque nos mide la actividad eléctrica previamente a que veamos algún cambio en el fondo de ojo y la ayuda yo creería de mayor importancia y que pues ahora casi todos los centros oftalmológicos tenemos a la mano es el uso del OCT que nos puede delimitar estas alteraciones focales a nivel de las capas externas de la retina las capas de fotorreceptores la capa elipsoides con lo cual podemos hacer seguimiento y prevención de estos pacientes más o menos más o menos en qué tiempo empieza a aparecer esas lesiones no pienso que a los 15 días ni con tratamientos de 200 miligramos cada 15 días cuál es la 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 dosis pues que llega y en qué tiempo a producir el daño ya ya voy a hablar sobre eso un poquito más adelante doctor pero básicamente perdón sigue sigue y después explica listo listo entonces vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología porque esto así como vimos todos los mecanismos de acción que tiene la cloroquina y la hidroxicloroquina en las diferentes células del cuerpo vamos a tener que entender cómo esta hidroxicloroquina llega a la célula al fotorreceptor o al EPR donde va a generar esta esta toxicidad entonces vamos a tener tres cosas que suceden la primera la inhibición de la autofagia lisosomal nuevamente los lisosomas que son digamos que tienen un pH ácido entra esta cloroquina esta base débil y le cambia el pH aumenta el pH de lisosoma generando una inhibición de la autofagia por ende no se lizan los segmentos externos de los fotorreceptores los encargados de lizar los segmentos externos los fotorreceptores son los lisosomas dentro del epitelio pigmentado de la retina si estos no funcionan no se van a alisar los segmentos externos por ende se van acumulando el acúmulo de lipofusina en el EPR lo cual también va a generar una degradación progresiva de los fotorreceptores y tercero se va a producir una inhibición de la actividad de un transportador este transportador es un polipeptido transportador que se encarga de hacer el reciclaje del all-transretinol que es un retinoide muy importante para la función visual para el ciclo visual y por lo que el ciclo visual de fototransducción también se va a ver alterado entonces estas son las tres los tres mecanismos de acción por los cuales la estos la cloroquina y la hidroxicloroquina van a generar alteración a nivel del EPR y de los fotorreceptores entonces aquí tenemos un dibujo bastante claro y esquemático tenemos todas las capas de la retina de las células ganglionares hasta los fotorreceptores aquí abajo está el EPR y haciendo un acercamiento hacia los segmentos externos de los fotorreceptores y su unión con el EPR vamos a tener que los efectos el primer efecto que les comentaba va a ser aumentar el pH del lisosoma por lo cual no va a ser capaz el lisosoma de degradar los segmentos externos estos se van a acumular y van a ir acumulándose como depósitos de lipofusina estos depósitos de lipofusina a su vez van a ir degradando los inflamando y degradando los segmentos externos de los fotorreceptores y como tercer efecto Rodrigo perdóname ¿qué son los segmentos externos de los fotorreceptores? ¿es que el fotorreceptor va votando como poposito o como algo así o qué? Sí doctor básicamente es eso es la degradación todos los el fotorreceptor tiene un segmento interno y un segmento externo el segmento externo están las organelas encargadas de generar todo el proceso de la fototransducción y cuando estas organelas ya van envejeciendo van quedándose en el extremo distal del fotorreceptor y son fagocitadas por el EPR y en el lisosoma estos segmentos externos se degradan y pueden digamos el sistema de limpieza de estos segmentos externos como les comentaba la tercera digamos causa posible causa de alteración a nivel del EPR es la alteración de este polipeptido transportador que se encarga de reciclar el all trans all cis retinal que es una molécula muy importante para la fototransducción entonces en base a esto como ya les iba comentando debemos nosotros tratar de diagnosticar los pacientes lo más temprano posible entonces con la ayuda y según la Academia Americana de Ophthalmología en una guía y de recomendaciones que hicieron en el 2016 nos digamos nos divide la aparición de hace un estadio de cómo podemos encontrar esta retinopatía por cloroquina entonces vamos a ver que en la primera fotografía de fondo de ojo vamos a tener un ojo bastante normal esto es una fotografía no es una autofluorescencia es un libre de rojo nada más pero no es una autofluorescencia tenemos un un Spectre Domain OCT y tenemos un campo visual que básicamente son los tres exámenes junto con la autofluorescencia los designados por la los recomendados por la Academia Americana de Ophthalmología para hacer seguimiento de estos pacientes y vamos a ver cuándo y cuáles son los tiempos determinados pero básicamente lo que quiero mostrarles aquí es que ellos hacen una determinación en cuanto a un ojo normal un paciente que está tomando cloroquina hidroxicloroquina a la dosis que le haya recetado el reumatólogo o el infectólogo para cualquier enfermedad que crean necesario y luego vamos a ir viendo cómo progresivamente vamos a tener alteraciones tanto en el campo visual como en el espectral domain OCT como alteración de los segmentos externos en la zona elipsoides que es la unión de los segmentos internos y externos y luego de eso vamos a ir viendo que esto se va ampliando entonces aquí vemos ya que esta área central que es la fobia se respeta y toda el área de la perifobia se empieza a ver comprometida aquí ya se está formando esta alteración perifobial que conocemos como el bull's eye o el ojo de huevo aquí ya en estadios bastante avanzados podemos observar que ya hay una inclusive se habla de una atrofia ya del EPR con una hiperreflectividad posterior hacia la coroides lo cual nos muestra que ya el EPR está alterado y que esto ya es una alteración irreversible lo que cabe recalcar es que la fotografía de fondo de ojo o el examen digamos a la inspección del fondo de ojo si ven aquí es una fotografía que yo podría tranquilamente decir que es una fotografía de fondo de ojo normal entonces tenemos que valernos de exámenes un poco más sofisticados como son la ayuda del OCT y los campímetros y el electroretinograma que nos puedan mostrar un poco más de actividad en cuanto a nivel histológico que puede ser un corte de OCT y a nivel funcional que es un campo visual existe como todo lo digo perdóname que soy medio torpe ¿por qué razón es que ataca en anillo dañando el epiterio pigmentario? sí no hay una razón es una muy buena pregunta doctor se han escrito varios papers y a nivel molecular se está tratando de identificar cuál es el motivo y cuál es la razón que solamente ataca a esta zona de la perifobia pero justo les iba a mostrar una variación de la presentación que se da generalmente en pacientes asiáticos que no ataca el centro ni el área perifobial sino que ataca la zona más digamos paracentral a la mácula entonces Rodrigo claro que una pregunta por la arquitectura anatómica de la mácula y de la fobia pues ahí no hay muchísima más concentración de fotorreceptores y entonces pues hay mucho más metabolismo de eso ¿no podría ser por ese lado? definitivamente doctor y también se habla de que ahí digamos los vasos y la nutrición de esa zona ya que sabemos que la zona vascular fobial pues es muy central en esa zona se ha hablado mucho de las diferentes posibilidades de que esto suceda así pero en realidad no hay nada concluyente a nivel molecular que yo les pueda decir esto es por esto definitivamente pero sí es una teoría muy buena pero si si usted mismo está diciendo que a nivel de la fobia es donde está el mayor número de células y que con la edad o que el lizosoma cuando llega este producto no es capaz de metabolizar los detritos y que tampoco es capaz de y entonces se va deteriorando el epitelio pigmentario porque no recoge todos esos detritos donde más se ve dañar es en la fobia no en la periferia que hay ya menos células de pronto es porque la mácula tiene más más azúcares o más que resulten en alguna manera protectores no sé realmente como estaba comentando ahorita Rodrigo el factor de riesgo más importante tiene que ver con la etnia porque como Rodrigo va a comentar más adelante hay una diferencia entre los pacientes asiáticos y no asiáticos en donde se presenta el daño de acuerdo justo es la es la diapositiva que le sigue una presentación digámoslo no sí digámoslo como atípica pero básicamente basada en una etnia distinta entonces la presentación atípica en los asiáticos y esta presentación generalmente es de presentación más periférica no ataca tanto en el área central ni la perifobia sino más bien a la zona periférica de la mácula el patrón es un patrón pericentral a diferencia del parafobial característico y en estos casos se recomienda también en pacientes asiáticos que tomen cloroquina de hidroxicloroquina se recomienda también el uso de autofluorescencia de campo amplio ya que una autofluorescencia digamos sola o una sola imagen del área macular generalmente no tiene la posibilidad de lograr captar estas zonas importantes del área pericentral de la mácula y también ampliar los estudios de campo visual no a un 10-2 sino más bien a un 24-2 o un 32-2 que nos pueda ayudar a tener un poquito más de visualización entonces aquí les quería mostrar las diferentes presentaciones de esta forma típica en asiáticos si ven que aquí esto es una autofluorescencia un ojo derecho y un ojo izquierdo si ven aquí que tenemos un área hiper autofluorescente como un halo que no está concentrado en esta zona como normalmente se presenta sino más bien está concentrado en esta zona periférica adyacente a la arcada vascular temporal inferior lo cual confiere un patrón distinto aquí también podemos observar que aquí hay una zona hiper autofluorescente que acompaña a la arcada vascular inferotemporal y se da de este tipo de presentación miren esta otra imagen que también es una autofluorescencia aquí vemos una zona hiper autofluorescente que también acompaña a los vasos sanguíneos dándole esta característica en los pacientes asiáticos y aquí también vemos en el espectro al domino CT que la atrofia o perdón la alteración de los segmentos externos y de las capas externas de la retina se da más a nivel periférico como en esta zona de aquí y no tanto a nivel perifobial como lo veíamos en los otros casos entonces es algo muy interesante y también digamos que entra a discusión el porqué en estos pacientes en esta etnia distinta se presenta de esta manera pero no hay nada concluyente a nivel molecular tampoco como para yo poderles dar la explicación y la razón vamos a hablar un poco sobre el riesgo estadístico para la toxicidad y entrando un poco más hacia el tema de las recomendaciones y la cantidad de tiempo del uso de la cloroquina de la hidroxicloroquina entonces se hizo un estudio en el 2016 de 2.361 pacientes que es el estudio más grande hasta ahora hecho en pacientes que usaron hidroxicloroquina por más de 5 años estos fueron evaluados ya sea con espectro del dominio CT o con campos visuales 10-2 la prevalencia total de retinopatía por cloroquina y por hidroxicloroquina en este grupo fue 7.5% a diferencia de muchos otros estudios que hablaban de un 1% este fue uno de los estudios más grandes de población y donde se usaron las recomendaciones de la Academia Americana de Ophthalmología de usar ya sea el espectro del dominio CT o los campos visuales como análisis no solamente fotografía de fondo de ojo ni inspección del fondo de ojo y la prevalencia total en este grupo fue bastante más alta de lo que se creía el determinante más crítico del riesgo de toxicidad se vio en este estudio que fue la dosis diaria tomando en cuenta el peso corporal real existe una diferencia entre el entre el peso corporal real y el peso corporal ideal que también se habló en la en la primera en la primera guía de recomendaciones que hizo la Academia Americana de Ophthalmología recomendaban que la dosis máxima de la hidroxicloroquina se tome basándose en el en el peso corporal ideal y no en el peso corporal real pero vamos a ver por qué esto cambió en el tiempo entonces básicamente como recomendación o como conclusión de este estudio grande se vio que entre 4 y 5 miligramos por kilo de peso real peso corporal real es la dosis terapéutica recomendada para la hidroxicloroquina sin producir alteraciones digamos severas de retinopatía por cloroquina en 10 años menos del 1% de los pacientes que estaban dentro del rango de esa dosis hicieron en 10 años retinopatía tóxica o retinopatía por hidroxicloroquina o cloroquina y en cuanto a la cloroquina porque la hidroxicloroquina la cloroquina tiene más penetrance en los tejidos se queda más tiempo es más biodisponible en el cuerpo se vio que concentraciones menores iguales a 2.3 miligramos por kilo de peso real es la dosis terapéutica recomendada para evitar las retinopatías por cloroquina entonces en este gráfico vamos a ver esas conclusiones que pudieron ser sacadas en este estudio básicamente la línea punteada azul es dosis menores a 4 miligramos por kilo de peso y el riesgo de toxicidad a lo largo de los años vemos que el riesgo de toxicidad a los 10 años usando menos de 4 miligramos por kilo es casi cero casi nulo y entre 4 y 5 a 10 años tenemos menos del 1% de posibilidades a los 15 años vamos subiendo un poco casi llegando al 1% y ya luego de los 20 años esto se va disparando un poco pero miren qué pasa con los valores mayores a 5 miligramos por kilo de peso a los 10 años tenemos casi un 1% de riesgo de tener el riesgo de toxicidad y se va aumentando casi exponencialmente a lo largo del tiempo Rodri ¿esa dosis es diaria o es miligramos por kilo por día si es diaria ok gracias de nada y en esta tabla podemos observar los factores de riesgo mayores que fueron recomendados por la Academia Americana de Ostalmología en este paper que dieron a conocer el 2016 donde los riesgos mayores para retinopatía tóxica por hidroxicloroquina y cloroquina fueron el uso diario de más de 5 miligramos por kilo de peso de peso real más de 2.3 miligramos por kilo de peso real la duración de más de 5 años asumiendo que no tiene ningún otro factor de riesgo enfermedad renal ¿por qué? porque se disminuye la tasa de filtración glomerular y esto hace que aumente la biodisponibilidad del fármaco lo cual puede generar mayor toxicidad estos pacientes generalmente son pacientes glúpicos son pacientes con artritis reumatoidea que tienen algún tipo de alteración renal con lo cual debemos estar muy atentos a esto y estar en constante vigilancia con el médico internista o el nefrólogo para ver en qué estadio de nefropatía se encuentra el paciente y así poder ajustar en conjunto con el reumatólogo la dosis del medicamento algún uso de drogas concomitantes el tamoxifeno se vio en este estudio que aumentaba cinco veces más el riesgo de retinopatía tóxica y esto ¿por qué? porque el tamoxifeno aparentemente también genera también se une y bloquea la la lisis o el adecuado funcionamiento de los segmentos externos a nivel del EPR en cuanto a enfermedades maculares predisponentes si los pacientes tenían algún tipo de enfermedad macular pueden ser susceptibles a mayor riesgo de retinopatía tóxica por lo que pacientes con enfermedades maculares se recomienda tener una observación más directa y mucho más de cerca entonces ¿cuáles son las recomendaciones? para la frecuencia de screening básicamente hacer un screening basal cuando el paciente dentro del primer año de uso de la droga en este caso la cloroquina es la hidroxicloroquina hay que tomar los campos visuales y un espectral domenio para ver si es que hay maculopatía presente como basal y se hace un screening anual empezando después de los 5 años de uso de la droga y se inicia antes evidentemente al año o antes del año si tiene alguna presencia de estos riesgos estos factores de riesgos mayores creo que eso es todo bueno aquí hay un y se dice un estudio también de la de diferentes recomendaciones que hacen los diferentes consensos a nivel de países digamos en el consenso canadiense consenso de la academia americana de oftalmología en Londres y diferentes que más o menos varían muy poco en lo que en las recomendaciones pero básicamente lo que hay que lo que hay que recalcar de esto es que siempre se debe hacer un tamizaje en el primer año de inicio del fármaco y luego a los 5 años posteriores de uso anualmente esa es la recomendación yo creo hola rodrí buenos días hola ¿cómo estás? bien oye en pacientes tipo diabéticos que su EPR pues no es el mejor no se ha visto mayor factor de riesgo o no se ha podido analizar ese tipo de cosas pacientes con degeneración macular sí siempre y cuando el paciente no tenga una alteración macular no se considera como factor de riesgo mayor pero si el paciente tiene alguna alteración a nivel macular ya sea edema macular diabético alteraciones pigmentarias a nivel del EPR por una degeneración macular asociada a la edad o alguna una distrofia congénita son pacientes que deben ser catalogados como tener un factor de riesgo mayor y deben considerarse dentro de este de este grupo de screening más seguido ¿no? ok muchas gracias rollo los hijos de montezuma no tienen mayor riesgo como los asiáticos todo doctor eso no nos pasa nada doctor aquí me pareció importante esta en MDCalc hay varias calculadores pero encontré este de hidroxicloroquina el dosaje el dosaje diario por kilo de peso que deberían tener entonces habíamos hablado de no exceder en 5 miligramos por kilo de peso entonces yo tengo aquí puse un ejemplo una paciente mujer de 60 kilos que el doctor el reumatólogo le mandó 400 miligramos porque normalmente pues la dosis para ellos óptima son 400 miligramos al día dividido en dos tomas de 200 que es generalmente el esquema más usado en lupus eritematoso sistémico vemos que el máximo de dosis para el kilo para el peso real de esta paciente serían 300 miligramos para tener una dosis efectiva y estamos pasando a 6.7 miligramos por kilo de peso y aquí inclusive nos bota el riesgo de a 10 años el riesgo en porcentaje de tener una retinopatía tóxica por hidroxicloroquina inclusive aquí ya empezaron a poner si es que este paciente es un paciente que tiene ya diagnóstico de COVID-19 o no como para hacer seguramente un estudio ellos en la página de entonces quería poner otro ejemplo por ejemplo un paciente que se le da 600 miligramos al día que es la dosis propuesta para el coronavirus estamos duplicando la cantidad recomendada diariamente pero al ser una dosis que va solamente por prácticamente dos semanas que es lo que se postula en los artículos no generaría mucho riesgo en cuanto a generar alguna retinopatía tóxica hay un editorial muy reciente que salió hace 3-4 días del uso de cloroquina y hidroxicloroquina si esto debería ser una preocupación para los oftalmólogos para los retinólogos en cuanto al uso de la hidroxicloroquina en COVID-19 básicamente el autor de esto el doctor Marmor no cree que el screening oftalmológico sea necesario en estos pacientes que tomen cloroquina y hidroxicloroquina por menos de dos semanas como una terapia antiviral ya que digamos el riesgo o la probabilidad que exista un daño retiniano con este tiempo de uso es muy poco y dado que estamos en un tiempo de una pandemia mundial con escasez personal médico fondos camas de hospital y todo no considera y estoy bastante de acuerdo que no se considera como necesario hacer screening en nuestros pacientes de pronto para para los que tienen el CUTE prolongado o alguna cosa de pronto si vale la pena que se chequen si de acuerdo ya esos son protocolos más con medicina crítica o cardiólogos que si les toman a todos un electrocardiograma antes de empezar el tratamiento con con plaquenil con hidroxicloroquina rodrigo excelente charla perdón rodrigo es que más que todo la toxicidad cardiovascular tiene que ver cuando este medicamento lo combinaban con la citromicina que es un medicamento que también prolonga el CUTE y que es un medicamento que también en diversos estudios ha mostrado efectividad antiinflamatoria al igual que la hidroxicloroquina entonces ese es más el temor de la toxicidad cardiovascular cuando se usa combinado y en estas últimas diapositivas que mostró rodrigo es completamente claro que el miedo hacia una toxicidad retiniana es casi nulo debido a que se excede la dosis diaria recomendada se hace por cortos periodos de tiempo de acuerdo e inclusive estuve leyendo un artículo que mencionaba no solamente la citromicina como como factor que también puede prolongar el CUTE sino también la moxifloxacina entonces me llamó mucho la atención tengo el artículo ahí la verdad que lo leí casi cuando estaba terminando la charla ya no me dio tiempo de leerlo con más detenimiento pero me parece importante ya que nosotros usamos este medicamento yo sé que es tópico pero también en algunos casos en casos de endoftalmitis y eso tenemos también un uso pues de la moxifloxacina intravitrea o endovenosa en nuestros pacientes entonces también me parece importante mencionarlo Rodrigo yo quiero hacer dos comentarios para dejar una inquietud como en el ambiente la idea lo que yo estoy tratando y lo que he hecho y lo que ya están haciendo los dermatólogos y los reumatólogos casi siempre cuando inician un tratamiento es pedir una valoración por el oftalmólogo a veces esa valoración es negativa pero se les sugiere que se les haga un electroretinograma multifocal inicialmente o un campo visual 10-2 10-2 inicialmente para que después durante el curso del tratamiento de estos pacientes que es largo prolongado y que finalmente al cabo de 4 o 5 años van a presentar la dosis acumulada de medicamento que pudiera ser tóxico para la retina uno puede hacer comparaciones por lo menos cada año o cada dos años yo lo he hecho he tenido casos con el mono otero el negrito pero y hemos tenido pacientes que incluso hay que cambiar la medicación porque ya empiezan a tener alteración en el electroretinograma multifocal entonces quiero dejar en el ambiente esa inquietud para que la tengan presente y aprovechen el recurso en la institución claro en las guías de la academia americana oftalmología todo paciente que inicie tratamiento con alguno de estos fármacos debe en el primer año de tratamiento lo ideal sería mientras antes mejor para tener un basal de hacerse ya sea un campo visual un electroretinograma un espectral domenio CT y una autofluorescencia ese sería el protocolo digamos estandarizado siguiendo los pasos de las guías de recomendación de la academia el examen que lo que recomiendan principalmente de baseline y de seguimiento lo que principalmente recomiendan es la OCT y el campo visual 10.2 son los que más recomiendan la electroretinograma multifocal tiene validez exactamente pero los exámenes que más recomiendan son la OCT y la autofluorescencia sí, de acuerdo es que la mayoría de las instituciones no tienen la mano pesquisa más rápido el daño es que es un examen funcional el problema es que el OCT es más asequible en la mayoría de las instituciones nosotros tenemos el recurso porque no lo utilizamos es un examen funcional te aseguro que los europeos tienen busca los artículos europeos compara con los gringos y verás que ellos prefieren el electroretinograma multifocal ahorita la OCT el espectral domain y el sweat source nos muestra inclusive daño anatómico estructural porque el daño inicia en las capas externas de la retina no inicia en el EPR el daño inicia a nivel de la limitante externa posterior sigue la delipsoides y últimamente se afecta el EPR entonces tiene mayor capacidad de detectar este daño la OCT porque el electroretinograma multifocal si se afecta y es muy cierto que nos habla de la alteración funcional pero se dice que tiene mayor sensibilidad la OCT de espectral domain o sweat source en detectar estos pequeños daños anatómicos estructurales inclusive previo al electroretinograma multifocal y por eso es que las guías americanas lo recomiendan se detecta fácilmente en el OCT se detecta fácilmente en el OCT lo que estás diciendo Carlos Mario Miguel ¿cómo doctor? se detecta fácilmente en el OCT bien hecho estos cambios que tú estás hablando claro que sí los OCTs que tenemos hoy en día en la institución permiten realizar una biopsia óptica que nos permite diferenciar cada una de las capas de la retina y nos permite ver ese daño del OCT a nivel parafobial es un daño que tiene unos estadios y primero se afecta la limitante externa luego la elipsoides y finalmente el EPR entonces es tan sensible que nos permite detectar esos pequeños daños en esa zona doctor Tello para usted hable con el doctor Paul Camacho de la dirección de investigación y parte académica para mandarle una circular al staff médico y especialmente a los médicos internistas recomendándoles desde el punto de vista oftalmológico que a los pacientes que van a involucrar en tratamientos con cloroquina o hidroxicloroquina por largos periodos de tiempo vale la pena hacerle estos exámenes para posteriormente en el seguimiento detectar cuánto les pueden dañar porque la mayoría mandan a los 3-4 años el paciente a decirle a uno tiene el ojo de güey o no tiene ojo de güey y la verdad es que el seguimiento es muy distinto desde el punto de vista ético y profesional y la clave es que estos exámenes tanto el OCT tanto como el retinograma o la autofluorescencia son exámenes que nos pueden detectar patología subclínica sin que se manifieste fácilmente visible al fondo de ojo y si tenemos estos cambios iniciales de cualquier otra enfermedad XY o Z en cualquiera de estos 3 exámenes pues ese paciente va a tener predisposición a un daño macular más adelante por la hidroxicloroquina y lo que uno puede hacer es proponerle a su médico tratante que modifique su esquema de tratamiento antiinflamatorio sistémico Carlos Mario no valdría la pena tener de base también como como parte de iniciar en todos estos pacientes una foto de color magnificada macular no es tan sensible lo más sensible pues hay que si se toma una autofluorescencia también se puede tener una foto del fondo de ojo pero lo más sensible es la la OCT la autofluorescencia y tercero el eletrorretinograma multifocal Carlos y en los niños porque es que a los niños también les dan cloroquina exacto entonces como los afrontas porque yo yo por ejemplo tengo acceso a OCT exportables acá y pero entonces como haces el seguimiento de esos pacientes y como haces la evaluación inicial porque nosotros en el servicio de pediatría aquí pues les pedimos OCT autofluorescencia les pedimos una foto del fondo de amplio ángulo y le pedimos un 10 2 como como lo mostraban ahorita pero la verdad y yo también tengo incluso acceso al extroretinograma en pacientes de un mes de vida pero pero como seguís esos pacientes allá en Colombia pues acá el uso que nos hayan enviado pacientes pediátricos para valoración por retina en el caso mío personal no he tenido el primero no sé el doctor Pedro Luis o la doctora Angélica si hayan tenido esa oportunidad por así decirlo pero en el caso mío no los he manejado no yo la verdad no he tenido ningún paciente con uso de hidroxicloroquina y por tanto pues no he tenido la oportunidad de evaluar cuál sería el estudio a pedir pero no sé si el doctor Pedro Luis nos puede ayudar ahí no sé si acá en la FOSCAL tenemos estandarizado el electroretinograma multifocal en niños en niños no yo sí puedo hablar de adultos tengo experiencia en unos 3 o 4 pacientes con el doctor William pero los podemos buscar esos pacientes se les ha cambiado la medicación porque ya empieza a haber cambios en el electroretinograma multifocal la curva de niños que son 5 la número 1 y la número 2 que son las foveales generalmente no se afectan pero si uno empieza a ver cambios en el anillo 3, 4, 5 uno está autorizado para comentarle al reumatólogo en este caso y que él decida el cambio de medicación eso lo hemos visto en unos 3 o 4 pacientes por eso me atrevo a decir que el electroretinograma multifocal es más sensible en la detección temprana y en el seguimiento de estos pacientes el campo visual 10-2 iría en segundo lugar y tercero con el respeto de calumario sería el OCT porque ese nos detecta cambios estructurales pero ya cuando está alterado el anillo 3, 4 o 5 aquí es el OCT primero que el ERG y lo tienen disponible para niños y para adultos pero el OCT es primero por las guías después de la Universidad de Duke pero mire lo que está diciendo Federico el doctor Pedro Cárdenas que yo lo entiendo respecto a la posición de Pedro 100% yo simplemente estoy diciendo como el protocolo que tienen acá sí los protocolos ya a nivel mundial basados en guías sí recomiendan los exámenes recordemos lo que hablábamos hace un par de días que todos los exámenes no son excluyentes son incluyentes cada uno da una información realmente valiosa sin embargo los protocolos a nivel mundial pues recomiendan primero el OCT los OCT es de última tecnología claramente porque me permite tener esos daños chiquiticos que se presentan en las capas más externas de la retina y como dije hace un momento no se trata de decir cuál es el mejor o cuál es el peor sino todos son incluyentes todos aportan información realmente valiosa para estos pacientes voy a mandar un estudio reciente de España donde hablan de eso escúchame es que estoy comprando seis mil cápsulas de hidroxicloroquina en la clínica dejé el micrófono abierto perdón ya las acapararon todas en Cali doctor ya les tengo el video estoy tratando de mandárselo al doctor no las acapararon nosotros ya tenemos aquí hagamos la que usted comparta pantalla para que lo veamos desde su computador porque es que no tengo el celular acá estoy lejos de la me tengo que buscarlo no puedo mandar porque la verdad es que no no que lo comparta usted desde su computador claro si el volumen les funciona dame un segundito pero se necesita una configuración de zoom Rubén sabe cómo configurarlo para que el volumen lo escuchemos debería de poderse si es que ustedes oyen el volumen ven y verá denme un segundo pero yo no sé si ya terminaron la charla de ustedes sí ya doctor la discusión no me refiero a la discusión excelente charla muchas gracias a la discusión usted me dice si le funciona y este es el video que él mandó hace dos días sobre la profilaxis en un segundo muy buena charla viste muy integral muchas gracias por la charla recordemos que Rodrigo tiene que parar de hacer el share del screen y